Un peñarón de... ...yujajasa Esto viene a Capela ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Yujajasa, querido! ¡Esa putecita! ¡Otra putecita! ¡Ay! 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 Así se goza en un yajasa, eso sí Esto, 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 esto Esta pantillote Esta pantillote Esta pantillote Esta pantillote ¡Gracias! 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 Y ahora de cara va a ir, la tarda va a ser talad Esca a la guitarra, la tarda va a ir, la tarda va a ser talad Esca a la guitarra, la tarda va a ser talad La tarda va a ser talad ¡Viva! ¡Aprua la mano! ¡Y llegó la cara a la dereconecia! ¡Mira como él, mira como él, mira como los! ¡Mira como él, mira como los! ¡Mira 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 como los! ¡Gracias! 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 Quiero uno, quiero otro No se puede, no se puede No se puede, no se puede Porque este es mi corazón Quiero uno, quiero otro 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 Quiero otro